Bien, el Presidente lo que ha planteado es un debate que se enmarca también en lo que estamos conversando en el diálogo por la producción del trabajo con el sector sindical y el sector empresarial y el propio gobierno respecto a cómo plantearnos un desafío de mirar la agenda del trabajo en los próximos años en la Argentina, un mercado laboral que tiene muchos problemas, que hace ya varios años que no genera puestos de trabajo, que tiene una enorme cantidad de trabajadores en el mercado informal, que tiene además las tensiones y los desafíos de los cambios tecnológicos que están empezando a acelerarse en todo el planeta y que obliga a sentarnos a discutir entre nosotros aquellas cosas que están bien y obviamente centralmente la defensa de los derechos de los trabajadores y de los puestos de trabajo es el corazón de lo que es nuestro sistema laboral y lo creemos así, y creemos que es muy importante, pero eso no quita que se pueda trabajar en la modernización, en el pensamiento de cómo, de vuelta, a través del diálogo tripartito, poder ver cómo hacer para generar más puestos de trabajo. La Argentina necesita millones de puestos de trabajo, necesita más y mejores puestos de trabajo y necesita a la vez adaptarse a lo que es la realidad global y la realidad del cambio tecnológico. En ese contexto, sin ningún fantasma, sin ninguna estigmatización, la idea es poder seguir trabajando en mejoras que transformen la realidad positivamente de los argentinos. Muy bien, sí, efectivamente hoy se va a enviar el proyecto y cuando lo enviemos comunicaremos todos los detalles del proyecto y creemos que es muy importante, y ahora lo dejo también a Rogelio poder ampliar para lo que es la discusión que se viene en el Congreso, que esta discusión se dé en el marco de la mayor responsabilidad, con la realidad clara que tenemos de poder ir mejorando la situación tal como hemos mejorado este año, donde se ha mejorado el mínimo no imponible más de un 100%, mejorado el 8% del salario de bolsillo de aquellos que pagaban este impuesto, con un esfuerzo fiscal de más de 50.000 millones de pesos. Este proyecto que enviaremos contempla una segunda etapa en ese sentido para ir haciendo más progresivo y más justo también lo que tiene que ver con las escalas, y sabemos que tal como se ha planteado en el Congreso, hay muchísimos proyectos que se han enviado en ese sentido, tenemos de acá hasta fin de año para poder discutirlo, para que se pueda implementar a partir del 1 de enero, e incluso potencialmente si no se llegaran los consensos necesarios, se puede trabajar en febrero o marzo porque igual es retroactivo. Lo importante, y esto como decía, ahora lo puede ampliar Rogelio, también hemos discutido con los gobernadores, hemos discutido el marco de la responsabilidad de ir en este camino de gradualmente ir bajando el déficit fiscal, y sobre todo de decir la verdad y no engañarle a los argentinos respecto a soluciones de un minuto para el otro. Bueno, esto es un tema complejo, es un tema muy técnico y que hay que ir trabajando responsablemente para poder ir resolviendo cada vez más esta dificultad. Gracias, Rogelio.